Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre los cuidados básicos de mi orquídea ida, ida o suramélicaste, estas plantitas. Estas plantas son de Suramérica, epicentro, Colombia, Periódico, Ecuador, pueden haber unas 30 a 35 especies. Estas ida son plantas que quiero que se animen a que las tengan porque son plantas de muy fácil manejo, son plantas en su gran mayoría terrestres. Obviamente uno las puede encontrar en muchas partes, de forma litófita o de forma epífita, pero ellas son principalmente terrestres. Las he visto en la naturaleza, cerca de los barrancos de las carreteras, como muy metidas dentro del pasto. Son plantas muy resistentes, de muy fácil cultivo, muy fácil de manejar. Dentro de las idas más lindas para mí puede ser ida locusta. Pero estas son plantas muy lindas, que la flor puede llegar a durar hasta más de un mes. Son plantas excepcionalmente bonitas, miren como se ven de lindas ahí esas cuatro flores. Estas plantas, vamos a hablar un poquito de ellas sobre temperatura, luz, humedad, humedad relativa, cada cuánto se riega, qué tipo de sustrato, qué tipo de materia, dónde las podemos tener y algunos tips importantes para su cultivo y saber un poquito más de su cultivo para que las hagamos de una forma más fácil y que las plantas se nos reproduzcan y nos florezcan bien. Yo dentro de mi casa, les cuento, yo sembré unas idas que la especie se llama ida fimbriata, la sembré en el suelo, en un sendero ecológico que tengo precioso aquí en Alma del Bosque para que todo ese suelo se llene de estas plantas y son blancas y florecen mucho para que se vea unos tapetes blancos en el suelo fantásticos, espectaculares. Y así lo podemos hacer con este tipo de plantas. Temperatura. Estas plantas están casi siempre. Les gusta una temperatura entre 15 y 25 grados centígrados. Estoy hablando de la gran mayoría de las idas. Listo, entre 15 y 25. Esa es la temperatura ideal. Ahora hablemos de la luz. Estas plantas están en las barrancas y en los bordes de bosques. Entonces, estas plantas les gusta una luz dentro del 50 al 60 por ciento. O sea, que pase el 40, que se quede el 60 o que se quede el 50. Si nosotros estamos en un balcón, en una terraza, en una ventana, máximo que le dé la luz de la mañana, pero que no le vuelva a dar luz hasta sino de 6 a 9 de la mañana. O ponerlas, si tienen luz de naciente, perfecto, que le dé la luz de la mañana. Y si es luz de poniente, pues ponerle un árbol sombra para que no le pegue el azul directo y se desarrollen súper bien. Listo, ven la luz, la mitad, media luz, digamos así. Y humedad. Estas plantas, estas plantas les gusta una humedad alta. Les gusta una humedad alta entre el 70 y el 90 por ciento. Yo he visto que, y nos dimos cuenta, que les gusta mucho el agua y principalmente cuando los brotes están creciendo. ¿Por qué? Imagínate que nos pasó una vez que donde teníamos las plantas, teníamos un hueco en el plástico. Y por ahí bajaba, cuando llovía, pasaba el agua por ese hueco. Y de donde caía el agua de ese hueco, caía a una planta X. Esa planta fue la que más bonito se desarrolló ese año. Entonces, así, por la observación, nos damos cuenta que a esta planta les gusta mucho, mucho, mucho la cantidad de agua. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Muy buena humedad relativa. Si tenemos humedades secas, que si es un aridongo, si vemos con los edulvos, no están muy turgentes y muy hinchados, pues lo que tenemos que echar es sembrar musgos alrededor o poner matas de agua o andejas de agua o mucho más mata alrededor para que haya un efecto de más alta humedad. ¿Listo? Eso es lo más importante que tengamos en cuenta el agua. Sustratos o medios de siembra. Miren, los principales medios de siembra que nosotros hacemos es unos medios de siembra de corteza muy pequeñita y de pino muy, y de piedra muy pequeñita. Eso es bien importante, esos tamaños, porque como son plantas terrestres en su gran mayoría, pues obviamente van a necesitar sustratos, van a necesitar sustratos, pues, muy pequeños asemejando la tierra. Nunca una orquídea, ojo pues, nunca una orquídea la podemos sembrar en tierra. Yo diría que esas son de las prohibiciones más grandes, y voy a hacer un paréntesis bien grande. Entonces, nunca, nunca, así sean de tierra las plantas, nunca sembrar en tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar muy bien los drenajes de las plantas, y por eso tenemos materas muy llenas de drenajes y de huecos por todas partes. Si yo les llego a sembrar con tierra, ¿qué me va a pasar? Pues, se me va a acumular el agua, o se me va a penmasar y se me muere mi orquídea. Es muy importante eso. ¿Listo? Entonces, que tengamos sustratos porosos. Si yo le echo agua a esto, miren cómo pasa el agua inmediatamente. Inmediatamente pasa el agua totalmente. ¿Listo? Eso es muy importante. Aquí, ¿qué? Ya lo vas botando el agua. Pero miren, miren cómo botan el agua. ¿Listo? Entonces, sustratos pequeños. Y si quieren, les puedes poner a ese sustrato pequeño un 10% de musgos, de musguito, para que retenga un poquito más la humedad. ¿Listo? ¿Listo? Estos, los materos pueden ser en barro o pueden ser en plástico. Si empiezan a crecer, estos ejemplares crecen mucho. Si llegamos a tener unos ejemplares muy anchos, pues nunca pongamos, nunca pongamos materas tan profundas. Prefiero anchas y no profundas. ¿Listo? Eso es lo más importante. Entonces, materas bajitas y se van ensanchando uno más bien en la matera. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de algunos tips. Estas hojas, estas hojas se llaman hojas plicadas. ¿Y por qué es hoja plicada? Porque aquí ustedes ven estas venas que tiene la hoja, que son como unos varillones. Y estas hojas plicadas, esos varillones, hacen que la hoja sea muy turgente. Las hojas de las idas deben ser erectas, totalmente paradas. ¿Por qué? Cuando veamos hojas que se dueblan, no se hace doblan. Es por falta de calcio. Todas deben tener hojas paradas. Miren, súper bueno. Eso es uno de los indicadores de un buen cultivo en estas idas o suramericastes. ¿Listo? Estas hojas pueden durar hasta dos y tres años. O sea, no se las quitemos. Deben estar sanas, deben estar creciendo, deben estar súper bien. ¿Listo? Otra recomendación. Piensen que si es en el suelo, pues mantengámoslas con buena humedad. La humedad ambiental es fundamental para el cultivo de esto. Y lo que yo les dije ahorita, tienen que verse los pseudobulbos hinchados, urgentes, de muy buena calidad. Este que estoy tocando. ¿Listo? De muy buena calidad. Ahora, ¿dónde florece un suramericaste? Vamos a ver este brote. Mira este solo brote. Este que lo estoy poniendo aquí. ¿Ahí lo ven? Tiene brote viejo y aquí viene el brote nuevo. Con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis flores de un solo brote. Ojo con eso. Mire que es la cantidad de flores que tiene. Entonces, esta es la parte más importante de la planta. La que yo más tengo que cuidar. De resto, entonces, aquí hay una parte importante, aquí hay otra parte importante y aquí hay otra parte importante. ¿Qué quiere decir? Que la planta tiene tres frentes. Eso es lo importante de esta planta. Los tres frentes. De que aquí nos ubiquemos y que uno sepa analizar la planta. ¿Dónde es lo importante de la planta? Aquí, mire, donde tiene las flores, yo se lo voy a poner aquí. Esta es la parte importante de esta planta. Todo lo que tenemos por detrás es la parte trasera de la planta. Es donde estos pseudobulos le sirven de nutrientes y de reserva de nutrientes y de agua a esta parte importante. Entonces, yo cuando voy a mirar mis suramericastes o idas, yo me voy a concentrar únicamente en esta partecita, que es la que ya está creciendo. Mire este crecimiento de este bulbo. Mire, mire el tamaño. Frenta a los otros mucho más chiquitos. ¿Qué quiere decir? Mire, estos son más chiquitos y este creció aquí. La planta me está diciendo, Daniel, usted me está manejando súper bien, parcero. Estamos bien. Mire cómo estoy creciendo de feliz. Porque el último crecimiento es más grande que los anteriores. ¿Listo? Entonces, me encanta haberte mostrado, te lo pongo aquí, esta belleza de género que se llama suramericastes para que te animes y te apasiones por esta belleza de plantas. Recuerda que llegan a ser plantas gigantescas. Aprovechala porque vale la pena. Y antojate de tener una de ellas. Bueno, amigos, si te gustó, dale like, comparte con tus amigos esta pequeña género que se llama licastes o suramericastes. O idas, perdón, licastes no. Idas o suramericastes. Para que te antojes de tener esta bella planta. Hasta pronto. Si te gustó, dale like y comparte con tus amigos esta clase. Y aquí, en este link que te estoy señalando acá, vas a poder ver todos los géneros que estamos hablando de ellas para que aprendan bastante de todos los géneros que tenemos. Chao.